Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y continuando con esta lamentable información, el asesinato de Antonio Sebastián, Préstamo Rivera, solo viene a reiterar la profunda crisis de valores y deterioro social que imperan en nuestro país. En esto coincidieron el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Emilio José Baños Ardavin. Por su parte, el jerarca católico consideró lamentable este crimen y dijo que, además de orar por el joven, realizará una misa en la catedral para pedir por su descanso, mientras que Baños Ardavin consideró necesario que todos los actores de la sociedad trabajen de manera coordinada para encontrar así solución a este tipo de problemas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.